Quiere hablar con nuestro arzobispo y está conversando con él, Doña Raquel Arbaje, en este momento. Gracias a esa persona que llamó a Doña Raquel y le dijo, póngatele vida que están requiriendo de ustedes. Gracias que el Señor le compense esa canalización de esa bendición que sabemos. Y estamos seguros que va a llegar a través de esa llamada. Así es, esperamos esta nota importante porque para todo el país es importante nosotros mantener esta señal activa de Televida. Y qué bueno que Monseñor ha recibido esta llamada importante. Tenemos casi tres. Trece, sí, trece millones. Bueno, eso es una buena noticia. Una cartita. Sí, el Padre Kennedy le va a dar seguimiento a esto. El Padre Kennedy. Sí, pues gracias, gracias. Muy bien. Está bien. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Muy bien. Muy bien. Un aplauso a nuestra primera dama. Muy bien. Gracias, señor, porque tú eres quien ha hecho todo esto posible. Espérese, Monseñor. No, Monseñor, usted no se puede parar de ahí. ¿Cómo fue? Espérese, silencio, señor. Espérese, espérese, espérese. No, porque Monseñor está diciendo eso así como... Espérese. Hay tres. Sí. Y son trece. Ellos van a poner en el red. ¡El red! ¡El red! Gracias. Gracias.